Manía 97 Internacionales Plus Tijuana Nos vemos señores, gracias Y se van a ser Manía 97 Nos vemos a los 19 de octubre No yo sigo En los pisos nos venga a las árboles Sarita Noemí, Chabacano Manía 9, 7 Invita a la madrina Señorita Yusebio Flores Y papás de la madrina Patrocinados por Discos 2 Manía 97 Pipiolo la voz Manía Impresionante Para el bueno Julio Celano Dinastía Quinta Chequito 82 Venido Danielito 507 Don Pedro Sabores Alte Son Pequeño Matías Y Manía Para Rocoroco Y sabor a mí La bella Monse Manía 97 Chicos rojos, milos más Chicos marrón Dulcecito Martínez A veces con la pared Chamanos parranderos Chamanocitos de cotorra Menuso y el huerete Las criascidas Menito Poco y el marinha Largo y el meri Ciampa 97 Para López Y su amor a Aranza Todos mis homos del sabor Mania Para Dami Nóves y Ate Y su amor gallinco Ciampa Hermanos de yo, los papis de naciones, conmociante con la fania Rosito Grisel, Cibernético 4-5, Pequeno Matías, Dinastía Dilar, Anything Faro97 Chocos jugosos, vámonos Esta noche, Coneja Castillo, Solecito Santa Bancana Mi compadre de ver, los 200 solidarios de ver Vania, Chaco Chirés, Sacotito el Beco, Sacotito gigante Axis, la maldita vecina, de la 10 y la 3 La bala del centro, hartos los ángeles de tela siempre falla Para mi hermosa mosecita, Laxis, la hermosa Chuli La zona azul, Guacacos del Mercado Zapata Siempre, Vania, 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 Vania Impresionante Y el famoso, Seque Reque Pax, Seque Reque Pax ¡Y Demenso! PAN 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 97 El Padre y el Gonzalo y el Chaparro Para Chimpan Huinyo y su papá el diablo Ayer el Chirano, para el Guacuara A notas técnicas, botonismo, mi casa es la cantiana Organización ahora, cibernédicos cuatro siglos Carpintería del sabor, los tomales a mi piel Y los toques minerales, producción es sabrosito Los bandidos son mis vejitos, los chicas son azul Esa es mi Texas, para mí y mi chicas superfaco Y la hermosa buena Gancito 9-7, fueron los chulos del acto Jimbo, como siempre con la panía Y dicen Las buenas son azules, que chulas trencitas buenas Impresionante Oye su tierra maldita, con la banda que fue bonito Billeteros de angelópolis, los pecasos de la galleta Sobrinos alzeros, cuantacos, enveñados a pasta El nula, con el de curón y la de quique Omejo, yo, naña, panota El winnie, pinporro, la banda, pacheco Toda la perra, mi hija Noventa y siete Noventa y siete Noventa y siete